... A Enorese no está lloviendo... ... ... ...les ven renacimiento en momentos de dificultad. Llegaron aquí, a esta plaza de los gradoidos y a esta catedral con una lección aprendida a lo largo del camino que insistimos. ...de pesar de ti la convicción de que... ... 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